...de ser buenos, Lacteos Coop, el sabor de la familia, Coca-Cola, juntos para algo mejor, presentan... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena! Muy buenos días, Paraguay, buenos días al mundo entero y muchas felices Pascua, feliz Pascua, José. Igualmente, Colacio. Muchas felicidades para toda esa colectividad religiosa que hoy festeja una fecha demasiado importante para nosotros, que nos toca en un momento, como todos sabemos, al mundo entero y en especial aquí para Paraguay, en una situación delicada, complicada, ya hace un año venimos batallando esto, nos queda un tiempo todavía, así que mucha fuerza y en nombre de José, en nombre mío, a esos cocineros, a esos camareros, a esa gente de los restaurantes, muchísima fuerza, va a terminar esto, vamos a poder contar la historia, va a quedar parte de nuestra experiencia, así que un beso grandote para todos ustedes, hoy a cuidarse más que nunca, así que buenos días Paraguay y la cocina al fin de a full, Josécito. Buenos días, Colacio, muy buenos días a todos esos que nos siguen sábado y domingo, hoy domingo de Pascua. Como dice Colacio, un fuerte abrazo, cuidémonos todos, no es solo Paraguay, es en el mundo entero, hay que respetar, cuidarse, lavarse las manos, protección y bueno, que de esta salimos todos juntos, ¿de acuerdo? Y como se dan cuenta, estamos dos clavos acá, la rosa del programa hoy no está, así que por una cuestión de seguridad. Bueno, está, está pero al otro lado de la pantalla está. Exactamente, porque por un problema de seguridad, ante una pequeña sospechita ya optó por quedarse en la casa, entonces hoy el programa, señoras y señores, va a ser de estos dos caballeros del Zodíaco. Un ping-pong de cocina. A full, hoy no paramos y como hoy va a haber dulce por todos lados con el tema de los famosos huevos de Pascua, hoy Eugenia, mi querida, te mando un beso porque te digo, hoy dulce no se hace acá. Hoy todo salado, cuatro súper propuestas con José, va a ser una, yo voy a hacer otra y después en nuestra nueva mesada, en la nueva mesada, que es una mesada ya de José y mía, vamos a hacer otra vez un salado cada uno de nosotros. Así que vamos a ver ya lo que vinimos a hacer. Josécito. Bueno, vamos a hacer algo para la familia, algo para que se diviertan y algo para compartir, que va a ser un hormulito de alita, de acuerdo, con una salsa de jalapeños y unas paspachis crujientes con una presentación de cebolla diferente con la su. ¡Qué ricura! Acá tenemos fritura, qué más rico que es la fritura de verdad, ¿eh? Y la verdad es que sí, crujiente para los chicos, la familia. Yo esto, por ejemplo, como seis u ocho. ¿Seis? ¿Sin hueso? No, no, con hueso y todo. Ah, con hueso y todo. Sí, está bien, bueno, bueno. Bueno, vengamos aquí. Ah, ya me recuerda a mí esto, ya me recuerda. ¿Viste, José? Me recuerda, me recuerda, me recuerda. Este es el plato. Después tantas personas nos pidieron que volvamos a hacer eso, que José me dice, che, colazo, y si le das el gusto a la gente. Y bueno, venimos hoy de vuelta con esa torre de tapa cuadril, con un arroz quesú, con un poquito de aceituna, una belleza y algo así medio grosero de la cantidad de líquido y ricura que va a tener. Bestial, bestial, bestial. Si no vieron aquellas personas que aquella vez hicimos, cuando aquella vez hicimos, mejor dicho, hoy fíjense porque la torre de tapa cuadril es otro plato que enamora. Y acá, José, ¿qué hacemos? Y aquí, bueno, como tú bien has dicho, has hecho la torre de tapa cuadril, también pidieron mucho de hacer otra vez la costilla de cerdo entera, joití, con miel de caña. Eso es lo que vamos a hacer hoy, repetido, con un trago y todo. ¿Con trago y todo? Ah, bueno. Sí, señor. Y acá, hablando de chancho, un sandwichazo de chancho. Ustedes me van a decir si con este pan de campo o con este otro vamos a hacer un sandwich y el chancho de costilla cocinado en una olla con parrilla y carbón dentro de él. Con carbóncito, carbóncito. Sí. Carbóncito. ¿Vos qué opinás, José? Llegamos o no llegamos. Y hay que hacer un ping-pong como hemos dicho al principio. Vamos a hacer la cuenta. Entonces ya arrancamos y vamos a arrancar con mi cocina, con el permiso tuyo, José. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar ya no más. Hoy, domingo de Pascua, día de que se come mucho, por eso luego entramos 30 minutos antes. Y bueno, claro, nuestro programa es de cocina y no podemos dejar a nuestro público sin deleitarle, ¿no? Un poco de cocina, ¿no? Bueno, hoy, domingo 4 de abril, después de todas las películas famosas de Semana Santa. De siempre. De siempre, la que tiene que estar sí o sí. Bueno, y para aquellas personas que no se han prendido aquella oportunidad donde habíamos hecho la tapa cuadril, la torre de la tapa cuadril, hoy les digo, préndanse porque esta es la sorpresa del día. Este es el plato. Entonces hoy vamos a cocinar mucho tiempo con tranquilidad y mucho más tranquilo que el apurado que solemos hacer cuando está Eugenia ahí presionándonos con todo. Así que Eugenia, relajada nomás ahí, tranquilo. Bueno, acá tenemos un arroz, ya está cocinado, ya está bien hervidito, tiene un poquito ya de caldito. Bueno, Nicolazo, ¿qué tal la Semana Santa en casa? Y ya sabes, José, ya sabes, muchos hijos, fábrica de chipas en casa, todo el mundo hace la mestiza, la chipa mestiza, como dice Eugenia la vez pasada. Sí, buena, buena chipa. Sí, buena cantidad de chipas. Y acá a mi derecha va a estar mi querido José Hoy. Te agarras a todos los ayudantes, el otro día te agarraste a Lourdes, hoy te agarras a Farfán. Sí, señor. ¿Me puedo ir revolviendo ahora de vez en cuando? Sí, claro que sí, lo que me digas. Con poquito de leche de co-op aquí. Y comenzamos con la tapa cuadril. Siempre recordándole la forma de cortar, vamos a perder unos segunditos explicándole ese tema, ya que nunca está de más. Acá tenemos la fibra que nos indican para este lado, entonces nosotros vamos a cortar así. La fibra no es esta blanca grande, ¿eh? La fibra es lo que ustedes cuando hacen así, cuando ustedes hacen así, ahí se dan cuenta que hay unas rayitas que vienen así, esas son las fibras. Entonces el corte va a ser así, perpendicular a cada una de ellas. Al contrario. Entonces, ustedes saben que cualquier cosa que quieran reconfirmar recetas, se van a las redes sociales, La Cocina del Fin de PI, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Repite otra vez de la fibra, por favor. Sí, señor. Acá tenemos las fibras de la tapa cuadril, que se dan cuenta que vienen así. Entonces nosotros vamos a cortar así. Ahí. Esta primera parte vamos a sacar porque no vamos a utilizar hoy, ya que tenemos un sistema diferente. Acá sí le metemos esta. Todos sabemos que la buena tapa cuadril tiene una linda cobertura de grasa. Fíjense esta, ¿eh? Fíjense esta cobertura de grasa que tiene acá. Entonces, ustedes quieren sacarle un poquito, a pesar de que los ganaderos me van a retar. Ahí le podemos sacar. Ahí le mandamos el segundo, segundo corte. A la parrilla no le sacamos nunca esto, porque para este platito sí. Acá tenemos el tercer corte. Este está bien. Esto es mi querido Farfán. Muy bien. ¡Qué capo! Vos sabés que todos son muy capos y Mauricio anda quedando medio lentuqui acá en el... Y le tienes que dar una vitamina o algo. Sí. ¿Eh? Exactamente. Bueno, acá el cuarto corte. Está muy bien. Quinto corte. ¿Te gusta cómo se ve esta pista paraguaya? Lindísimo, lindísimo. La verdad es que ahora mismo el mercado está lleno de cortes fabulosos, ¿eh? Sí, señor. Y el sexto. Ahí mandamos. Gracias, Farfán, querido. Sal gruesa, pimienta negra y a la sartén. Acá. Bien apretadito. Y después de haber estado unos cuantos días, aquellos religiosos que suspenden la carne, ya creo que a partir del jueves, hoy nos damos el gusto con una tapa cuadrilla, ¿eh? Parece que el último día que se puede comer carne es el jueves, el viernes. El último día. La última cena. Sí. ¿Qué? ¿Vos me decís la última cena? ¿Cómo si verás que sos re de la iglesia? Y si yo fui monaguillo, Colasso. A ver, tres años fui monaguillo. Una bella persona. ¿En serio me decís? Sí. Ah, bueno, somos don, entonces. Ahí. Aceite de oliva. Aquí a esta sartén ya calentita. Mirá la temperatura que tiene, José. Ahí. Te lo voy a bajar un poco. Bueno. Aceite de oliva le pusimos ahí, ¿eh? Ahí. Humo, humo. ¿Eh? Sí, señor. Está bien. Que se prenda. Que se prenda. Y ahí vos lo ubicás después cuando se va achicando, José, ¿sí? Dale. Ahí. Y nos encargamos de agregarle también un toquecito. De manteca, José, ¿eh? Dale, eso da sabor. Sí, señor. Ahí le hago una mantequita. Qué velocidad la de fac-fam. Bueno, un trepito ahí. Muy bien. Gracias, señor. Ahí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Acá hay una ollita bien calentita ya. Y le ponemos queso roquefort. Y después un buen queso cuartirolo, por supuesto, de cop. Ahí. Y ya el olor que está desprendiendo esto con esta ollita caliente. Muy bueno. Mucho humo, ¿eh? Oye, ¿eh? Sí. Cañita. Una cañita paraguaya tipo coñac. Esto ya puede salir, Farhan. Esto vamos a dejar acá. Por cualquier cosa. Un poquito de leche. Bueno. Ahí. La leche va al arroz, ¿eh? Sí. Acá tenemos el queso cuartirolo. Y tienen que acordarse que tenemos una superpresentación después, ¿eh? Así que no se desconcentren en nada acá. Un gen que estará diciendo ahora desde casa, ¿eh? Y ya sabes, ya qué aburrido estos dos si yo no estoy. Sí, seguro. Nos va a estar retando ahí ya en su sillón. En su sillón ahí mirando, comiendo unos quesitos, un jaboncito ahí con una bien fría y demás. Acá vamos a sacar esto. Y vamos a utilizar en la salsa de queso. Ahí. Por aquí ya te da la vuelta la tapita, Colasos. Y José, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer como a vos te gusta, ¿sí? Sí, pero no es tan poco hecha porque no quiero que tenga mucha sangre ahí. Un poquitito más cocinado. Entonces, como a mí no me gusta. Como a vos no te gusta, exacto. A pesar de que a mí me gusta tanto también así, de sangradita, José, pero ¿qué vamos a hacer? Hoy tenemos que presentar un plato así lo más ordenadito posible. Bueno, hoy tenías que felicitar a la hija de Gustavo, ¿no? Cierto. Su cumpleaños hoy domingo. Le van, el 4 de abril. Muchas felicidades, valen querida. Que los cumplas muy feliz. Muchas felicidades, Valeria, por tus 16 años, creo. Segundo cumple en pandemia. Segundo cumple, consecutivo. Segundo cumple en pandemia y también el cumpleaños de tu hermana. Mi hermana. Un saludo especial para mi hermana que está al otro lado del charco, lejos, pero nos está viendo también. Un saludito. Bueno, atención, a ese arroz blanco, que es realmente un arroz quesú, le vamos a agregar perejil y unas cuantas aceitunas que están bien deshidrataditas, que encontré en la heladera y le quedan súper bien. El arroz quesú va a echarle aceituna. Sí, al final. Al final. Acá. Y a esa torre, José, ¿te acuerdas que es la que ya le habíamos puesto? Sí, la otra vez me acuerdo que hiciste puré de papa, si no mal recuerdo, y unos vegetales. ¿Puede ser o no? Sí. Y ahora en vez de vegetales vamos a colocarle queso. Vamos a colocarle buena cantidad de queso a eso. O sea, lo vas a hacer diferente. Lo voy a hacer diferente. Con guarniciones diferentes. Va a ser de fondo prácticamente lo mismo, pero de forma una pequeña modificación. ¿Cómo está la etapa de esa, José? Yo por mí... Ya querés sacar ahora, ¿verdad? Sí, pero vamos a dejarlo un chico. Déjalo un poquito más. Dale la parte así de la grasa, que se vaya cocinando ahí. Eso. Sí, escuchad que yo voy a hacer tragos después. Sí, voy a hacer un trago que la otra vez también le hicimos, si te acuerdas. Que llevaba maracuyá, juguito de piña. Claro que me acuerdo. Un poquito de limón. Claro que me acuerdo. Y le hemos puesto un nombre. Ah, ¿sí? Que es Te Quiero, pero no te quiero ver. ¿Entiendes o no? No, no. O sea, es una ida y vuelta. Te Quiero, pero no te quiero ver. Ah, ok. ¿Eso está dedicado o no? Y no, vamos a dejarle ahí. Que cada uno le dedique a quien quiera. Dame un trago. Te quiero, pero no te quiero ver. Ahí mismo ya recibí una puza de la pola de tu novia o de tu señora que está ahí. Acapete, ¿no? También se dice, ¿no? Sí, también, acapete. ¿Cómo el trago? Te quiero, pero no te quiero ver. Ahí está. Ok, esto se está espesando. De a poco. Y ahora estamos a punto de comenzar a armar la torrecita. Hoy vamos a hacer un programa más larguito. Sí. Vamos a apagar eso, José. Ahí está. Oye, Eugenia, le había venido bien el programa. ¿Por qué? Y porque siempre anda un poquito que cuando se empieza a hablar le falta como respiración, ¿no? Sí. La vez pasada le dijiste que no estabas en su gimnasia. No, no, no. Un poquitito más lo estuviste aquí ya. No, no entendáis mal. Bueno, esto ya sale. Y esto ya tenés acá también como premio, ¿eh? Imagínate que ahora ya voy a sacar esto. Quiero cambiar lugares, José, contigo un rato. Te paso para allá la torre. No, no, no. Quédate ahí mismo. O sea, yo paso al otro lado. ¿Ahí? Acá, sí, señor. Ahí. Comenzamos ya a cargar. ¿Va a ser huevo, no? Sí, voy a ser. Voy a hacer dos huevos, mi querido José. Podemos hacer uno en cada uno. Ya que estamos entre dos nomás. Ahí. Esta es una fuente que yo mandé a hacer de manera especial para este plato. Ustedes en sus casas evidentemente no van a tener esto porque nadie lo tiene. A no ser que mandes a hacerlo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes utilizar los palitos de la brochette y te miras vos a ver cómo le queda parado eso. Eso sería un problema de cada uno en la casa. Tampoco no es que puedo entrar en cada uno en la parte de mi del plato. Difícil hacer eso, ¿eh? No. Fíjense lo que es esto, ¿eh? Acá. Lo único que me hubiera gustado es que esta fuente sea negra en vez de blanca para que el arroz pueda ahí verse bien. Pero igual vamos a tratar con el verde y con el negro del perejil y la aceituna poder diferenciar. ¿Qué te parece si te paso la salsa allí y te pongo aquí esta? José, haces lo que vos quieras, hermano. Acá está. Eso sí. Ahí ya se está ahí diferenciando el perejil y la aceituna. Qué lindo. Ustedes imagínense ese sabor que van a encontrar con el arroz quesú, perejil y aceituna. Fíjense ahí. José, ¿me hacés los dos huevos? Claro que tengo los dos huevos. Dale. Un poquito aceite de farfán, por favor. Y ahora sí, voy a llevar aquí la torrecita. Ahora sí acá. Y acá la voy a armar. Ahí la voy a armar. Saco, esto es José, querido. Voy atrás, caliente. Y saco. Bueno. Acá comenzamos a armar. Señores, señoras, fíjense que esta es la verdad. Esta es la verdad de la tapa cuadrillo. La verdad es que es domingo de Pascua, ¿no? Sí, señor. Eso sí que es verdad. Ahí. ¿Esta? Ahí. Aquí es cuando entra el tomatito. Y el quesito. Esa. Y el quesito. Este queso que ustedes conocen de Coop, que es un queso lleno. De orégano. De orégano. Imagínense lo que esto está entregando acá de sabores, ¿eh? Acá. Acá. Acá tenemos. Otra tapa. Más tomatito. Y el queso que va a empezar a fundirse ahí con la temperatura de las carnes, ¿eh? Ahí. Ahora la otra tapa. Ahí. Eso. Ahí. Acá. No, eso es... Y es típico para Semana Santa, ¿eh? Sí, señor. Ahí está. Es una bendición que tenemos en nuestras casas, que podemos hacerlo esto en familia. Con mucha fortaleza para todo el Paraguay, querido, que tanto nos regaló. Así que es momento de tranquilidad, sosiego, inteligencia, sabiduría y mucha fortaleza, ¿eh? Para todos. No solamente para los del sector de la gastronomía. Para todos, exactamente. Para todos. Ahí. Sé que es un poco desesperante la situación, pero hay que recordar que no somos solos, que es en el mundo entero. Y hay que respetar. Y respetemos. Ok. Ahí. Y, por supuestamente, nos cuidamos entre todos. El último pedacito de queso. Y la última tapita cuadrila acá. Ahí. Más tomatito. Ahí. No, bestial. Le agregamos un poquitito acá del juguito este del tomate. Bestial. Ahí. Y tienes que cerrar con el otro queso también. No. Atendés lo que vamos a hacer. Atendés, José. Dios mío, lo que ya me regalaste acá con los huevos. Espectacular. Acá tenemos la salsa de queso roquefort. Acuérdense de esto. José, cuando quieras lo ubicas los huevos. Y fáciles, mira. Sí, señor. Sí, señor. Ahí. Ahí. El otro, por favor. Qué dos ojitos, ¿eh? Qué maravilla, José, querido. Y acá le ponemos, atención, porque esta es la parte mágica, ¿eh? Esta es la parte que donde te dicen, está bien, te perdono, te doy otra oportunidad. Gracias por este platito. Ahí está. Acá está. Y ahí está la salsita de queso. No estoy imaginando una fuente que vaya cayendo constantemente en la salsa roquefort, ¿eh? ¿Verdad? Ahí. Y como si todo fuera poco, ¿qué hacemos con esta papa frita? Cruje, cruje. Ahí. Ahí la papa frita. Ahí la papa frita, crujiente. Y ahí tenemos arroz quesú, tapa cuadril, queso, tomate, huevo frito. ¿Y qué más podemos pedirle a esto? ¿Un buen huevo de Pascua para el postre? Y lo único que tienes que pedir es un corte. ¿Un corte? ¿Te parece? ¿O le dejamos así para que quede como en la torre completita? Dale, dale, dale. Está. Bueno, vamos. Gracias. Gracias, Josecito. Muy buena. Muy buena. Anímense, hagan, mándense a hacer algo parecido a esto porque nos cuesta caro y van a reunir a la familia, ahora que tenemos a todos escondiditos ahí entre todos, entre la familia y cómanse esto, riquísimo. Y ahora nos vamos a una pausa y después, José, ¿con qué venimos? Y venimos con unas alitas, unos mulitos de alitas crujientes con unas papas chit, diferente presentación y una salsa de jalapeño picante. ¡Guau! Muchachos, colazo, José. Llegó el momento de darle vida y sabor a tus platos, ya sean dulces o salados. Tus platos deben llevar sí o sí ingredientes Mickey, con más de 50 años, siendo pionero en condimento, especias, repostería, granos, sales, salsa, farinacio y mucho más. Mickey, con la obligación de ser buenos. ¡Gracias!